El asunto no es echarle la culpa a uno, a otro y a otro, porque aquí ya entra China en acción. A final de cuentas, volvemos otra vez a las mismas preguntas. No solamente es dónde, cómo es que llega, se traslada y pasa a los consumidores de Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos para evitar tanto consumo y qué hacer en México para evitar tanto traslado y qué hacer en China para evitar tanta producción? Miren, este es el asunto más fundamental de todo, porque aunque es electorero en Estados Unidos y definitorio, es el tema donde, más allá de la palabrita o palabrota, es el tema que hoy ocupa más atención en Estados Unidos, incluyendo lo que pasa con Trump, incluyendo lo que pasa con Ucrania, incluyendo otros conflictos. La palabra se llama fentanilo, y si López Obrador sigue asumiendo una postura de yo no fui, es el de atrás, no vamos a llegar a ningún lado. ¡Ahí les voy!